Hoy es martes, martes 9 de marzo del 2021. Nueve días, nueve días de este, el tercer mes, de este año difícil, de este mes y años difíciles, complicados y preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Usted lo sabe, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación. Por supuesto, con este problema que usted conoce, este problema sanitario, este problema de salud, de esta pandemia, de este coronavirus, de este, la SARS-CoV-2. Así como usted lo sabe. Pero además, difícil, complicado y preocupante por los temas de corrupción. Y de la mano, los temas de inseguridad. Triste y lamentable, de verdad, triste y lamentablemente, la situación continúa crítica. La situación continúa difícil en estos temas. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los intentos, a pesar de los discursos de las diferentes autoridades, de los tres niveles de gobierno para combatir el crimen, la corrupción y la delincuencia y el crimen organizado. A pesar de ello, vemos día a día, día a día, cómo se registran, cómo se siguen incrementando los índices delictivos. En todos los sentidos. El día de ayer se celebró, sí, el Día Internacional de la Mujer. El día que, pues bueno, es para celebrar a todas aquellas, felicitar y desde luego a aquellas mujeres que han luchado y siguen luchando por mejorar las condiciones de vida de las féminas, por aquellas mujeres que siguen buscando el empoderamiento, que se siguen, pues allí, buscando espacios en todos los sentidos, buscando espacios en los gobiernos, buscando, por supuesto, el que se tomen en cuenta en todos los sentidos, en que las leyes en un determinado momento se cumplan. Leyes de igualdad, leyes de verdad, que se hacen para precisamente ir mejorando las condiciones de vida de las mujeres. Pero que en la realidad, luego muchos, muchas autoridades, muchos políticos, a pesar de que ellos mismos son los que proponen las leyes para mejorar este problema tan difícil, crítico y complicado que se vive en el mundo, en el mundo entero, pero en particular en aquellos lugares donde es muy común el tema de corrupción. Nuestro reconocimiento de verdad para todas, todas las mujeres que de una u otra manera siguen luchando por salir adelante, siguen luchando por tratar de seguir ocupando espacios, espacios para seguir ocupando un lugar en la vida pública. Un lugar en los diferentes, valga, organismos o en las diferentes fuentes de empleo. De verdad, nuestro reconocimiento por aquellas mujeres que luchan de manera incansable por tratar de seguir, de verdad, empoderándose y por supuesto de seguir esta lucha incansable, porque créanme, querido Victorio, como le digo, hay leyes, ya hay leyes, pero a veces no son suficientes. De lo que no estoy de acuerdo, y se lo digo de verdad con el debido respeto, el día de ayer, por ejemplo, salieron a las calles en todo el país y en diferentes partes del mundo a marchar, a exigirle a los gobiernos que basta ya de asesinatos, que basta ya del maltrato, que basta ya de los abusos, que basta ya de tanto machismo y demás en todos los sentidos. Nuestro reconocimiento para todas aquellas que han luchado de manera pacífica, para todas aquellas que de verdad luchan por conseguir mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Pero, de verdad, que luego hay quienes manchan una buena causa, una buena lucha, como es la que estamos mencionando. Nos ha tocado ver, registrar, como se dieron las cosas el día de ayer precisamente, en diferentes rincones del país, hablando de México en particular, donde jovencitas, mujeres en sí, que participaron en estas marchas, integrantes luego de colectivos feministas, querido Vitorio, han dañado el patrimonio de muchas personas, de muchas familias. Han dañado, de verdad, luego las fuentes de empleo. Y lo digo porque en algunos lugares dañaron cristales, puertas, tiendas y de todo. No les importa en lo absoluto, no les importó en lo absoluto que allí o de allí precisamente viven y comen muchos, o muchas familias. No les importa en lo absoluto el daño que le causen a una fuente de empleo. Muchos me criticarán, de verdad, muchas, muchas me criticarán porque, pues dirán que me preocupo más por algo material, que me preocupo más, en ese sentido, por una fuente de empleo. Me preocupa todo y créame, de verdad, me preocupa el bienestar en todos los aspectos y no nada más de la mujer, sino de todo el ser humano. Es triste y lamentable que veamos que todavía a estas alturas documentemos hechos de violencia, documentemos, sí, documentemos hechos de el abuso en todos los sentidos en contra de las mujeres. De verdad, asesinatos y más asesinatos. De manera constante se repiten estas historias y las autoridades luego callan. Las autoridades luego no hablan en lo absoluto de la realidad que se vive. De esta realidad, de verdad, que marca, pues luego, la historia. Que siguen incrementando las estadísticas. Que siguen incrementando el número de mujeres asesinadas. De verdad, repito nuestro reconocimiento para todas aquellas que hacen una buena lucha. Pero, aquellas que luego manchan una buena causa, yo lo descalifico. En el estado de Michoacán, en particular, querido Vitorio, recuerdo, hablando luego de las autoridades que se preocupan, que dicen, cuando menos en sus discursos, preocuparle a estos temas. Recuerdo, claro, a Silvano Abuelos Conejo, cuando tomó posesión. Como gobernador del estado de Michoacán. Dijo preocuparle los más de 700 asesinatos registrados en los últimos 9 años. Antes de él tomar posesión como gobernador del estado de Michoacán. De los últimos 9 años. ¿Y sabe qué? En lo que va de la administración de Silvano Abuelos Conejo. Sí, en 5 años y unos meses, querido Vitorio. Van más de 800 asesinatos de mujeres. Van más de 800, casi 900 mujeres asesinadas en la administración de Silvano Abuelos Conejo. Y a Silvano Abuelos Conejo, al gobernador del estado de Michoacán, ya se le olvidó el compromiso que hizo. A Silvano Abuelos Conejo ya se le olvidó el que dijo que iba a velar por la seguridad de integridad y acabar con estos temas en contra de la mujer. Ya quedó ese tema nada más en el discurso. Así como usted lo escucha. Así como usted de verdad lo está documentando. Esto es cierto. Pero bueno. Así las cosas, así la realidad en nuestro país. Así las cosas en este estado ingobernable, hablando en particular del estado de Michoacán. Y así las cosas a nivel nacional en nuestro país, donde día a día mueren decenas y decenas de mujeres y hombres. Es triste y lamentable, pero es, repito, una realidad. Bueno, ¿y ahora qué le parece? Bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias.